Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa Aquí nos llega un mensaje que viene del corazón de Dios a nuestro corazón asegurándonos que la victoria es nuestra. Primera de San Juan 5.4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Uno de los más brillantes hechos de armas de los ingleses fue la toma de la ciudad del Quebec en 1759. Esta notable victoria se logró en las primeras horas de la mañana del 13 de septiembre de ese año. Al amparo de las sombras, el Teniente General James Wolfe, comandante de las Fuerzas Británicas, navegó río arriba por el San Lorenzo y echó anclas en un lugar denominado en aquel entonces Anse du Follon y que ahora se conoce como el nombre de la caverna de Wolfe. Y al concentrarse con un centinela enemigo, un oficial británico que hablaba francés dio el santo y seña, después de lo cual el centinela fue dominado. Wolfe y 1.600 granaderos desembarcaron y silenciosamente comenzaron a ascender una barranca aparentemente inescalable y que por lo tanto no estaba defendida. Realmente los británicos surgieron en las así llamadas llanuras de Abram. Delante de ellos estaban las famosas alturas, tan empinadas que hasta el intrépito Wolfe se preguntó en cierto momento si sus tropas podrían tomarlas. En la cima de las alturas se encontraba la aparentemente inexpugnable ciudadela ocupada por los franceses. ¿Podían los atacantes tomar esa posición tan poderosamente defendida? Lo hicieron. A base de sorpresa y disciplina, los británicos derrotaron los piquetes enemigos y con júbilo tomaron posesión de la ciudad. Pero al ganar la victoria, el valeroso Wolfe fue mortalmente herido. Tres veces en el curso de la noche lo alcanzó el fuego del cañón enemigo y a la tercera vez perdió la vida. Y justo antes de expirar, alguien le dio noticias del éxito. Una débil sonrisa iluminó fugazmente su pálido rostro. La victoria es nuestra, dijo con voz entrecortada. Entonces, apoyándose en los restos de fuerza que le quedaban, intimó a los hombres que lo rodeaban con estas palabras, consérvenla, consérvenla. Las palabras del moriundo Wolfe nos hacen recordar del Calvario y de la victoria que Jesús obtuvo por nosotros a costa de su vida. La victoria que logramos se consigue por fe en Cristo. Pero, ¿cómo nos capacita la fe en Cristo para vencer? Esa fe se apropia de la victoria del Salvador y la reproduce en la vida. Esa clase de fe no se limita a un asentimiento mental, aunque comienza con él, pero no se detiene allí. Nos induce a actuar como cristianos. Tal como en el caso del paralítico que estaba junto al pozo de Betesda y que escuchó la orden de Jesús de que se levantara, la verdadera fe nos capacita para llevar a cabo lo aparentemente imposible. es siempre una mejor manera de vivir.